El diputado Elías Mata, presidente de esta instancia parlamentaria, explicó que en la actual legislación aprobada en 1999 por habilitante, no se contempla la aprobación del Parlamento. El objetivo fundamental de esta reforma es que cuando la ley fue aprobada para la explotación de gas libre, las licencias que otorgaba el Gobierno Nacional no pasaban por la Asamblea Nacional. Y no pasaban por la Asamblea Nacional porque hubo como una especie de viveza criolla. Esta ley fue aprobada mediante una habilitante y el Gobierno cuando la hizo se quitó el control de la Asamblea Nacional. Y eso lamentablemente estaba violando la Constitución porque estos son contratos de interés público y de acuerdo al artículo 150 de la Constitución, todos los contratos de interés público deben pasar previamente aprobados por la Asamblea Nacional. Lamentó que en las últimas administraciones se haya dejado de lado el gas por el petróleo. En otras informaciones, Mata resaltó que el reciente decreto Trump, que congela activos de Venezuela en suelo norteamericano, no afectará a empresas mixtas. Solamente hay una empresa norteamericana como empresa mixta y esa es Chevron. Y acaba recientemente de darle una extensión para funcionar hasta el mes de octubre, 90 días le dieron. O sea, por lo tanto, ahorita Chevron, que es la única empresa mixta norteamericana, puede estar funcionando normalmente. El diputado también informó que prevé una reforma de la ley de hidrocarburos, ya que resaltó que la actual crisis petrolera obliga a flexibilizar la normativa para recuperar la producción. Desde Caracas, para EBTV, Betania Márez Álvarez.